Buenas noches, papi. Buenas noches, Lara. Hoy vamos a jugar a Cartagena, juego de video. Iba a decir Carcajena. No, Cartagena es una ciudad. Carcajena. Bueno, cuéntale a la gente de qué va Cartagena. De que tú eres un color. ¿Tú eres un color? ¿Y tú qué color vas a ser? No, a ver. Tú eres un muñeco del color amarillo, azul, verde o rojo o negro. Yo voy a ser rojo. Ajá, yo voy a ser negro. Y te vas moviendo con cartas. Pues sí. ¿Pero qué somos? ¿Somos médicos? No, somos... ¿Qué somos? Piratas. ¡Somos piratas! Pues hay que escapar de la cárcel, ¿no? Sí. ¿Con cuántos piratas? ¿Con cuántos piratas? Igual que los turnos, tres. No, son seis piratas. Sí, pero hay que escapar con los seis. Pensaba que decías en un turno. No. ¿Y qué dices que tenemos cartas? ¿Y qué hacemos con las cartas? Con las cartas. Las echamos y nos movemos hasta el dibujo que tiene esa misma carta. ¿Y cuántas cartas juegas por turno? Tres. Muy bien. ¿Y cuando te quedas sin cartas? Cuando te quedas sin cartas, juega el otro y luego en el próximo turno coges una carta y no haces nada más. ¿Y cómo coges cartas? ¿Solo así? Eh... Sí. Después de co... Solo coges cartas. Bueno, pues nada. Vamos a jugar a ver qué tal la partida. ¿Cartagena? Sí. A ver, ¿quién empieza? Tú. Yo. Vale. Pistola. Aquí. Pistola. Aquí. Y pistola. Aquí. ¿Cuántas pistolas? ¿Loro? Un poco pedazos. ¿Y ahora? Una jarra. Y otra jarra. Aquí. Ahí. Bien. Me toca. ¿Me tengo que decir aquí? Me toca. Me toca. Me toca. Vale. Mira. Un loro. ¡Ay, no! Bueno. Da igual. Da igual. Uno de estos para aquí. Me cachis. Yo voy a retroceder. Sí. Yo tenía que retroceder, pero no sé cómo. Retrocedo con este para robar una. ¿Cómo que no sabes cómo? Y retrocedo de nuevo para robar... ¡Ay! Para robar otra. Bueno. Te toca. Mal jugado. Te toca. Mira. Si retrocedes con este, robas dos. Y solo retrocedes un paso. Qué suerte. Lo cachas. No me toca. Pero no vale decirme. Ya. Me voy a callar. Bueno. Te quedan dos acciones. Mmm. ¿Cuántas cartas? Venga, venga. Dos. Un loro. Venga, que quiero meter ya uno en el barco. Un, dos. ¿Me falta alguna más? No. Ya están los tres. Sí. Me toca. Yo voy a jugar una pistola para sacar a uno hasta aquí. Otra pistola para llevarlo hasta aquí. Y ahora... Un cofre para llevar a este hasta aquí. Te toca. Lo único que tengo... Pues retrocede para robar. Entonces no juegas la pistola, por favor. Uno. Y ahora saca uno de aquellos. De los de la cárcel. Me hago una pistola aquí. Con un cofre. No, con un cofre no. Con un loro. Me toca. Yo tengo que retroceder ya. Voy a retroceder con este para robar dos. Ya. Voy a jugar un garfio para aquí y voy a retroceder de nuevo para robar otras dos. Te toca. Me toca. Creo que voy a retroceder. Vale. Robas dos. Robo dos. Y ahora... Hay que caer. Te has matado a tus propios piratas. Y... una más. Una más. No, no, no. Sí, mira. Hasta aquí llegarías con uno de la cárcel. Ah, vale. Pensaba que iba contigo. Claro, hasta aquí. Me toca. Yo voy a jugar un farol para aquí. Otro farol para aquí. Y otro... Ay, no. Bueno, sí, venga. Y otro farol para meter a uno del barco. Te toca. Bien. Robas dos. Y ahora vas a tener que ir avanzando, eh. Porque te estás quedando muy atrás. Ya te digo. No. Para solo mover uno. Pues venga, venga. Mira, con un loro llegas hasta aquí, por ejemplo. Con uno de la cárcel. Por eso dije... Ah, con uno de la cárcel. Buena idea. Tenía loros. Qué desgraciada. Vale, te quedan dos. Mira, con otro loro llegarías hasta aquí con alguno de aquellos tres. Eso no es un loro. Ay. Es que no tengo. Con una taza, pues aquí. Con mucho. Con aquel. No. Aquí. Aunque puedes avanzar una y retroceder para robar dos. Eso sí. Me falta una. Sí. Vale. Papi, no sé para qué me dices algo. Yo tengo que retroceder para robar una. Y retroceder con este para robar dos. Y ahora tengo que pegar un avance. Que va a ser con... Este sí. Hasta aquí. Te toca. Una pistola. Bien. Un cofre. Hasta aquí. Hasta aquí. Y robas una. Muy bien jugada esa. ¿Cuál? Esa última. Me toca a mí. Un loro para sacar al que quedaba en la cárcel. Hasta aquí. Me trocedo para robar dos cartas. Y otro loro para llevar a uno de estos. Hasta aquí. Te toca. Pues yo no guardo mi loro. O no. Porque yo mi loro no me lo gasto. Una taza. O ese para adentro. O este para aquí. O... No sé. Juega, juega. ¿Qué haces? Acabo de jugar esta. Ahora juega otra carta. Acabas de jugar una taza para mover a este hasta aquí. ¿Y ahora? Sí, pero no quiero... Yo quiero... Ah, perdón. Perdón. Vale. No te olvides de los de atrás. Que están muy atrás, eh. Mmm. No te olvides de los de atrás. Eso es lo mismo. No es verdad. Esto... Para... ¡Miradito! Hasta aquí. Mmm. Retrocede el robo. Vale. Y otro cofre para llevar a este hasta aquí. Te toca. Mmm. Mira. Esto tienes que ir avanzándolo. Por ejemplo, con pistolas o con faroles. O si no, con loros. Pero loros creo que había pocos. ¡Oh! Tiene un loro. Es que no quería gastar. Me falta uno o dos. Me faltan dos todavía. Lo mismo este. Pues mira. Con pistola. Con farol. Ahora te queda una. Una jarra. Está ahí. Me toca. Uy. Que vas muy adelante ahí. Yo voy a retroceder este primero para robar dos. Voy a jugar un farol para meter a uno adentro. Tenemos aquí mucho lleno y aquí no hay nada. Pues sí. Pobre sitio de este. Y voy a jugar una pistola para meter a este en el barco también. Ya tengo tres en el barco. Te toca. Y tú vas a tener que retrasar que tienes una sola carta. Si hubieras retrasar uno de estos, roba los dos. Vale. Y ahora depende de lo que te salga. Mira, los de atrás. Pues con un loro llegas hasta aquí. Por ejemplo. Y con una pistola. No, con una pistola no. Con un farol. No, tampoco. Solo con el loro. El loro es la clave. Un garfio. Solo un paso. No te ha compensado mucho. No, es que solo tengo jarras y... Me toca a mí. Bueno, yo tengo que retrasar hasta aquí para robar una. Retraso hasta aquí para robar dos. Dos. Y ahora mira que loro más bonito para llegar hasta aquí. No. Te toca. ¿Tienes otro loro? Ah, eso no se dice. Te toca. A ver, vamos a ver cómo tienes tus opciones. La verdad es que lo tienes bastante bien porque avanzas con casi todo. Si tuvieras un loro, con un loro metes a uno en el barco. Si no, con cualquier cosa avanzas bastante aunque no metes a nadie en el barco. Por ejemplo, con una jarra puedes avanzar hasta aquí. Uno en el barco. El barco. Y ahora... Y ahora... Retrasas hasta aquí. Y robas dos. A ver. Cuando hay tres, te lo saltas y robas dos. ¡Oh! Dos pajaritas muy bonitas. Me toca, me toca. Yo voy a jugar un loro para meter a uno en el barco. Un farol para avanzar con este. Y otro farol para meter a este en el barco. Y me falta uno. Te toca. Un garfio. Un garfio. Un loro. Mira que bonito. Mira, puedes meter uno de esos. Y... Y... Retrasas y robas dos. Lo siento, no te quiero matar. No, mira. Ya tengo a todos en el barco. ¡Felicidades papi! ¡Victoria! He ganado. He estado justo. Me ha costado, ¿eh? Hemos estado ahí, ahí, al límite de los loros, de los pájaros. Pero al final he conseguido meter a los piratas. ¿Habéis visto? Ha sido un circuito corto. Pero bueno, tampoco es para aburrir. Vamos a nuestra clasificación que vamos a hacerle un pequeño cambio. A ver qué te parece. Como hay demasiados papeles aquí, ¿qué tal si quitamos los que pasen de la primera columna? Porque nos hemos olvidado de las chinchetas, entonces vamos a quitar esto. Vamos a quitarlos. Así nos olvidamos de las chinchetas. Y ponemos... Vamos a reconstruir esto. A ver, ¿de primero qué? Final Touch. No, lo digo yo. Final Touch... ¿Lo dejamos de primero? Sí. ¿De primero qué se queda? Hogar Dulce Hogar. ¿De segundo? Hogar Dulce Hogar. Vale. De segundo Hogar Dulce Hogar. ¿De tercero qué ponemos? Sushi Go Party. Seguimos con Sushi Go. La Cueva Mágica. De cuarta La Cueva Mágica. Que te ha gustado ese. Quinto. Cartagena. Cartagena de quinto. ¿Aquí? No, no, no. ¿No? Sí, sí, sí. A indecisión. Cartagena de quinto. ¿Qué más? ¿De sexto? Batiburri. No, Batiburri no. ¿No? Zombies Junior. Caray, no vamos a subir tanto. ¿Por qué? No sé, me gusta pelear con Zombies. Bueno, pues Zombies Junior. ¿Y después? Batiburri. Batiburri. Y por último, de número ocho... Mix It. Mix It. ¿Y los diez saberditos? Último. Pensé que te hubieran gustado más los diez cerditos. No, ¿por qué? Porque el que me regaló Miss It, y no solo porque me lo haya regalado y sea mi amigo también, porque me gusta el juego. Bueno. Montar monstruos. Quitamos los diez cerditos, que desaparece nuestra clasificación, que se queda de esta manera. Y dejamos aquí las chinchetas para futuros juegos. Así no tenemos que cogerlas. Vale. Pues ahí quedan. Y así está nuestra clasificación. Nos vemos en quince días, ¿no? Más o menos. No sé. Tú lo decides. Yo lo decido. Pues ya veremos. Choca. Ay. Y felicidades por ganar, papi. Gracias. Me, FB. No sé. Pueblo. Juegosittel. Me, FB. Lo decido es